Solo quiero estar con Heysel cuando nazca nuestro bebé Pero he de convencer a Pearson de que me deje volver a combatir Debo encontrar a Sousel, haría lo mismo por mí Vale, lo que hemos visto antes, la última escena Era un sueño de lo que me imaginaba yo en mi futuro, ¿no? Al volver a RTC, me entiendo Entiendo que sí Sería una imaginación, claro, es que digo Digo, a ver, un recuerdo no puede ser Porque nosotros no sabíamos que estaba embarazada Nos hemos entrado cuando estamos aquí Te es caracto, tío, alégrate, coño Que nos pasamos el juego ya Esto tiene que ser una puta broma Así es No pienso abandonar a sus manos Díselo al capitán Yo no quiero un segundo Incapaz de seguir órdenes No seguía órdenes cuando se negó a abandonar a los chicos en Kasserine Te va a enchufar Con la mano abierta, además, te va a enchufar O cerrar No Ese baja el volumen por tu cara, ¿sabes? Vete mientras aún puedas caminar Davis me lo dijo No fue culpa suya Solo intentaba hacerlo mejor para su pelotón Mano cerrada Fuera Largo No pienso irme Que te largues Maldición Vaya reflejos, Paco Que eres un Paco Bueno, está borrachis Vale, entonces vamos a entender lo que es Pero joder, no te la equipa Son decisiones En este caso equivocada Pero bueno ¿Te crees muy valiente, no? Pues prueba a cumplir con tu trabajo Día tras día Mientras tus hombres mueren alrededor Turner jamás se habría rendido así Turner ha muerto Pues haga que sea por algo No hay sacrificio grande ¿Qué sabrás tú sobre sacrificarse? ¿Qué le parece esto? Una licencia con honores Firmada por Davis Al revés, amigo Al revés, al revés Podría haberlo tenido todo Un recibimiento de héroe Abrazar a mi chica Una estrella de bronce Pero tengo una última misión Debes de estar loco Loco es quedarse corto Loco contigo Sargento He dicho que firme, joder Si quieres apuntarte, hazlo ya Let's go Nos vamos a la guerra de nuevo Nos vamos a la batalla Estamos todos aquí No todos Tomemos el puente Y vayamos a encontrarlo Sí, cabo Bueno, me acabo de imaginar gente Literalmente un Battlefield Por toda cara, ¿eh? No sé ¿Un Battlefield? Que sea en plan super realista, ¿vale? En plan que sea una misión de conquista O de lo que sea Y solo tengas una vida En el momento que mueras Pumba Está lo guapo, ¿eh? Pues se va a aguantar poco, la verdad Muy bien Venid conmigo, vamos Debemos tomar la entrada del puente Sí, mi sargento Vamos Vamos No hagas que me arrepienten De darte una segunda oportunidad Sabe que no lo haré En marcha Me haré muchísimo, ¿eh? Un modo de juego en Battlefield Que sea super realista Y que solo sea a una sola vida Tal cual, ¿eh? Madre, que te caiga la brasa Que guapo Se jugaría otro rol totalmente distinto El convoy nos dará cobertura Mientras avanzamos hacia el puente ¡En marcha! Aquí me cae atrás, ¿eh? Coño, cabrón Que me cae aquí atrás Perdón Soldado Eh, con bayoneta iba ese, ¿eh? Por aquí, ¿no? Vale, sí, sí Aguantamos aquí de momento ¡Pero que caiga el perro! ¡Hala! ¡Venga! ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Qué bonito, tío! Tienes un esfuerzo tú en la mano Esto va a ser un poco locura, ¿no? Tiene que aparecer de nuevo Ahí está ¡Vámonos! ¡Adelante, amigos! ¡Hola! Aquí está papi No muere ninguno Que lo pego, ¿eh? ¿Ya? Pues muy bien, tío Eh, vaya mierda de presencia tiene esto, tú ¿Qué torre? ¿Ah, ya está? Vaya mierda, tío Ok Vale A quemarlos ¡Abre, perro, abre! ¡Woo! ¡Gazpacha! ¡Daniel Sayelo! ¡Ida las plantas de arriba! ¡Venga, se correle, gente! ¡Gazpacha! ¡Gazpacha! Ha muerto ya, vale ¡Ja, que está mirando ahí, golosón! ¡Qué cabrón! El golos sencillo Vale ¿Esto qué coño es? ¿Esto, yola? ¿Está muerto? ¿Está vivo? Vale Pues lo hemos rematado Bueno, no podía salvarlo Digo, no quería matarlo Pero bueno La moja, gente La moja ¿Ha muerto este? ¿En serio? Ah, espérate Que tampoco ha muerto el otro ¿Qué cojones? ¿Pero cuántas vas a tener que meter A cada uno, gente? Ah, está rescandido Puf, joven nos va Eh Sospero, eh Te reviento, eh Te reviento Oh, soy muy loco, eh Le he metido un montón De hostas a todos Pero bueno, no pasa nada Sí, que guay, tío Yo tengo mujer Y futuramente un hijo Y no estoy aquí subiendo todo el rato ¿Está la puerta? Ah, coño, aquí Hola Ya estoy Ya podemos iniciar la guerra Y Meta, sí Venga Tranquila Vosotros Desactivad las cargas Bajo la estructura Se están replegando Agachados y atentos No se rinden, no Sí, se rinden No se rinden No A ver si se rinden Pero no se rinden La verdad ¡Eso amigo! ¿Dónde va? ¿Está el enemigo? Sí, ¿verdad? Claro, he comido hierro Es que el cara Está guapo De gente Prefiero mi arma Está mi arma Ahí Eh, todo lo mismo Ahí lejito Amigo ¿Tú qué tienes? Claro, me falta la munición No, claro La munición Porque me la han secuestrado Tío Amigo No te disparo ¡Van a volar el puente! ¡Biii! Pues se lo mato por si acaso Para no sustar ¿Quién ha caído? ¿Quién sigue conmigo? ¡El puente ha aguantado! ¡Ha aguantado! No, bueno Un mal menor ¡Arriba! ¡En marcha! ¡Aún hay trabajo que hacer! Estoy quedando Para no Para no suele pasarlos ¡Hostia, tú! ¡Las bonetas! ¡Las bonetas! Es una pasada, ¿eh? Amigo, amigo Dame esto ¿Dónde vendrían bien? Era este, coño ¡Cállelo! ¿Dónde está el humo De señalización? Vamos a cuidarnos Mi palo me protegerá Exacto ¡Mierda! Me han tirado Me han tirado nada En toda la boca, tú ¿Qué me han tirado? Un cohete Quería matar El de El de Un lanzallamero, ¿no? O sea Un lanzallamita, tú De ser así Vale, entiendo que aquí pasa algo Y no debería estar tan adelantado ¿No? Bueno, parece que no me han adelantado Dos veces en el mismo sitio Sin ningún tipo de daño extra Eso va a traer igualmente Ah, era eso Antes me ha pegado Era eso Antes me ha matado al tío Realmente no uso nunca ganada Ah, que ese coche está ardiendo Es por eso Este coche está ardiendo ¿Qué pasa, tío? Ah, el agua O sea, la mierda está Hostia, me he quedado atascado, tío No tengo más menesto No tengo ni munición Ni polla ¿Qué está, cabrón? Ahí está No tengo Ah, me han dado munición O sea, pide, perdón No tengo mucha munición De eso no tengo nada ¡Qué rebota! Buen rebote, amigo ¿Esto qué es? La tipe mierda esa Vamos para arriba del tiro Te doy para Te cae, baja Te cae, baja ¿Os rendí o no? ¿No os rendí? ¿Seguro? Tiro, perro Uy, va Es que el aguafe Está potente, gente ¡Eh, munición por fin! ¡Let's go! ¡Let's go, perro! ¿Esto qué es? Otro, madre mía Cuatro y treinta y trepo Casi, ¿eh? Esto, perfecto Vamos a curarnos a tope Para estar al cien Estamos, ¿verdad? Ya están todos Vale ¿Qué lo ponéis aquí? Ah, el algo, ¿eh? Nada pasa ¡A lío, gente! No tengo que perder Espera Está la mata guapa, en verdad Es la guapa Yo creo que esta es la que Usaba luego en juegos Posteriormente para el multi O sea, no en este juego Como tal Pero... Pero sí, vaya ¿Dónde está? ¿Cuál de ellos? Ah, ¿eres tú? Joder, macho No veas si soy coñazo Bueno, espérate Que viene aquí hasta mi padre, tú Qué bueno Qué bueno ¡Cállate! Hola, hola, hola No veo una mierda, tú Tío, hay muertos por toda cara, ¿eh? No es coña Por toda cara, además Vale, están igualmente Ahora sí, ¿no? Venga, que tiendo que necesita ayuda, ¿eh? Porque está cojuno Va a coger la... La waffle, ¿eh? Me deja coger la... La waffle, ahí está Sí, hombre, que sí, pesado Hay una persona En el procuro Está riendo, cabrón ¿Cómo voy a coger la arma? Está... Ando, no ¡Ust! Y otra cosita, perro ¡Ven aquí! ¡Bof! Esto me encanta, ¿eh? El tema del alterio, ¿eh? ¡Pero te va de ese puente! ¡Izquierda! ¡Dios! ¡Mie! ¡Madre mía! ¡A ver, por favor! ¡Oh! ¡Está cayendo! ¡Uno sigue disparando! Lo tienes controlado, Daniel Se grita así ¡En la izquierda! Mira qué locura, tú ¡Me estás cayendo! ¡Me han visto, Daniel! Se grita así Uno, amigo No puedo hacer nada contra ese ¡Vale! ¡Bof! Manolino ¡En la izquierda! Se me ha sobrecalentado Está guapa, esto me ha molado No pasa nada ¡Venga! ¡Muy guapo, tú! ¡Bárbara! ¡Tengo más granadas y humo! ¡Muy bien, tío! ¡Qué locura, eh! ¡Los bombardeos, tú! ¡Se están metiendo en el túnel! ¡Vamos, vamos, vamos! Te esquivo, chaval, te esquivo Apúntale ¿No me dejas apuntar? Ah, no, no me dejas apuntar Para algo en especial, ¿no? Vale, por eso Se mueve así, ¿no? Aquí me salve, a ver ¡Qué guapo, tú! ¡Mua bomba! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Al suelo! ¡Se están rindiendo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡No hemos ganado la guerra, gente! ¡Hemos liberado Alemania! ¡Let's go! Porque es cierto Mucha gente no sabe Que el primer país Que invadieron los nazis Fue Alemania Porque fue a ellos mismos, ¿vale? El puente es nuestro No todo el mundo Tenía esos ideales Y esa, en fin Creo que le debo una disculpa Me debes mucho más que eso Sí, bueno, no veas tú Detrás de mí Hemos hecho historia, amigos Los primeros en cruzar el río ¿Qué estás mirando, Fritz? Dicen que hay campos de prisioneros En la zona Davis ha ordenado que esperemos una autorización Antes de peinarla Pero sabemos qué hacer con sus órdenes Esa es Entendido, sargento Muy bien Había logrado mi objetivo Ser parte del primer pelotón Que cruzaba el ring El convoy se dirige Hacia el corazón de Alemania Dicen que podemos dar la guerra por ganada No para mí No mientras Sue siga ahí fuera Y acaba así No creo, no Sí Acaba con el conzusman desaparecido No, no No, creo que no Y por eso se dice el alemane nazi Y del puente de la misión hacia el este Registramos los campamentos que veíamos A ver Creía que sabía que es la crueldad Pero no tenía ni idea Pero de algo estoy seguro Lo que vi ahí nunca podré olvidarlo Los supervivientes dijeron que se habían llevado a los demás prisioneros Y a sus man a un campamento más pequeño A tres horas dirección este Me aferraba a la idea De que hubiese sobrevivido Se acabó Han ido a cada punto de A cada campo de concentración A ver si encontraba Muy bien donde sigue Esta vez está desierto Si dato baja, ¿sabes? Madre mía Que hace los full cinemáticos, ¿sabes? Mira Hay un montón de ratones Me encanta porque como no tiene animación De andar sin nada Van todos, como veis, desarmados y tal Porque esto está ya En fin Y yo voy con el arma a la mano, ¿sabes? En vez de ir sin arma, vaya Esta buena historia Dice Pues es la segunda guerra mundial Tal cual Persona que directamente no sabe absolutamente nada de la historia Nada De ninguna historia Wow En plan, oye Esta buena historia Esta buena historia Saca la cámara El mundo tiene que verlo Es una pena en verdad, ¿eh, gente? Aunque sea Con el gusto Los trataban como animales Por lo que parece Les pegaban Los mataban de hambre Y les hacían trabajar Hasta reventar Aunque fuese judío Muerto Hasta cual, ¿eh? Muy loco Yo creo que lo vamos a encontrar, gente Es que no me acuerdo Pero yo creo que lo encontramos, ¿eh? En plan, así Además, para que sea una imagen súper desgarradora Bueno, a ver, es que están todos muertos, ¿no? Por aquí ¿Sabes? Están todos muertos y tal Sería muy extraño, ¿no? Estos los han colgado, ¿no? Sí, los han fusilado aquí Los nazis asesinaron a nuestros chicos a sangre fría Y ningún fuego podrá resarcir esta lacra Los utilizaron como ejemplo Está bien, ¿eh, gente? Que aunque sea un juego y tal Hayan hecho todo esto También es un poco como para que la gente se conciencia y tal, ¿vale? De lo que pasa y tal ¿Qué coño? Que es un juego pero no deja de ser O sea, no te deja, por ejemplo Pero no deja saltar ni moverse Mira, ahora sí Ahora sí que deja moverse rápido Vale, no deja saltar Para que no estén más aquí haciendo el gamba ¿Sabes? Todo eso Allí es a donde iremos Yo no pondría muchas esperanzas Le hice una promesa a Sussman Lo encontraremos, pero quizás no sea con vida Sargento Yo iré delante ¡Sussman! ¡Rápido! ¡Ré! ¡Ré! ¡Dispara! Todo completa el círculo Lo que he hecho Lo que ojalá hubiese hecho Es como si toda mi vida me trajese a este momento Tenemos que volver a casa hermanito En el final ya, gente Esto ya es el final ¡Voy! Ah, Paul como tal Se murió Entiendo que se murió, ¿no? Sí, entiendo Creo que sí Moriste aquí mismo En la nieve Todo porque no pude Claro Pero eso Eso que imaginamos Y tal Era algo que nos hubiera gustado Ya voy, Sussman No vas a morir, hermano Ahora no Hoy no Está viendo si puede saltar, ¿vale? Tío, no por una mierda ¡Sussman! Ocurre algo del estilo, ¿no? Un alemán intentando matar a Sussman Entiendo Y como para que nosotros nos liberemos ya de esa carga que tenemos emocional Ya hace tantísimo tiempo O sea, tantísimos años Vale, vamos a actuar tal cual estaríamos ahí, yo creo, ¿no? Que va a ser literalmente Vale, no puedo meterlo aquí Literalmente a tope, me refiero No me pararía a pensar en nada No, literalmente sería como entrar a tope No corro nada, ¿eh? Estás todo el rato ahí Pues acá, la gente ya sabe que los alemanes son duro, ¿eh? ¡Horre! Que asoigas, tú Solo quedaba fumando Mira, tú, porcito Te digo, es un juego y tal Pero deja también esa sensación de... Que feo, ¿sabes? Porque sabes que esto está basado en hechos reales Y que, coño, que tampoco hace tantísimo tiempo Te mantiene en pie en esa larga marcha El saber que tienes a tus hermanos a tu lado Cuando la historia os llamó Respondisteis De todas las sendas de la vida Vinisteis a defender la paz y la libertad Os lo agradezco Y el mundo Os lo agradezco Y allá donde os lleve ahora vuestro camino Sabed que siempre os encontraréis entre una hermandad De... De... Se acabó, camaradas Susman quería que lo tuvieras Lo vas a necesitar más que yo Ahora tienes un crío Gracias por tu confianza Eh, lo harás bien Caballeros ¡Quins! ¡Vuelve tu hijo pródigo! Bueno, ¿te recuperarás? Tengo que despedirme de Susman A ver cómo está ¿Qué es eso? Sargento ¿Vuelve a casa? Ya estoy en casa ¿Te vas a reenganchar? Llevo mucho tiempo lejos de Texas Cuídate, granjero Lo haré Y si mi hijo me pregunta Le diré que luché con la primera Y con un loco llamado Pearson Lo de loco es quedarse corto Pues me ha molado mucho la campaña ¿Pienso ir? Quizás te sorprenda yendo yo primero a Longdio Eres bienvenido ¿Sabes? Cuando nos capturaron No solo nos quitaron la libertad Aunque estábamos juntos Sabía que estábamos solos Buscando la manera de sobrevivir Pero tú Podrías haber vuelto como un héroe ¿Por qué regresaste? Vi que aquella vida No la podía vivir Hasta el final ¡Qué bonito, gente! ¡Qué bonito! Hasta el final ¡Qué bonito, gente! ¡Qué buena historia, la verdad! ¡Qué buen juego! Mola mucho, eh Mola mucho Mola mucho Dos semanas después Long bye Long view Long view Mi sueño fue distinto anoche Texas Volvíamos juntos A casa Aún escucho a los lobos, Paul A veces incluso puedo verlos Pero me enseñaste a enfrentarme a ellos Así que esto te pertenece Porque tu sacrificio me enseñó Que un héroe Lo arriesga todo por su hermano Y tú siempre serás las dos cosas Con 27 años murió el hermano Joder Pues lo juro Me lo pasé hace, coño Como 3-4 años Creo que fue la... Bueno, cuando salí tal Bueno, casi 5 Creo que son 4-5 años Y no me acordaba absolutamente nada, eh Qué chulo, tío De toda la gente que ha trabajado Madre mía, tú Para que luego la gente... ¡Ay, qué caca, coño! La verdad, la gentísima gente que trabaja en esto Te lo digo Personalmente me gustó en su momento, ¿vale? Porque, coño Guardaba un buen recuerdo de la campaña Creo que guardo buen recuerdo De casi todas las campañas ¿Vale? De Call of Duty Y en este caso, pues Pues de la mejorcita, sinceramente No sé Trata un tema bastante... 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 Bastante duro, la verdad Pero bueno Gente, espero que os haya gustado muchísimo esta campanita Y nada Jugaremos a todas las que vienen Porque sí, vienen muchas, la verdad Quiero pasarme todos los COD Me han hecho todos los multijugadores Porque no tengo multijugador Todas las campañas Bonitas La verdad